Tenemos a Sablito Garza, me dice la producción, vamos a hacer enlace con él porque estamos esperando realmente qué es lo que está pasando en el hospital del niño y el acercamiento que Saúl Garza ya tuvo con familiares de los hoy oxisos. Saúl Garza, muy buenos días compadre, te saludamos desde los estudios de televisión de Telesaltillo, en vivo, en directo, para todas las personas que nos están viendo, coméntanos cómo va el tema de esta lamentable noticia que se da a conocer hoy. A primeras horas de este sábado, 7 de agosto del 2021. Adelante compadre, te vemos, te escuchamos. ¿Qué tal Ricardo? Muy buenos días, qué gusto saludarte de nueva cuenta y bueno, como lo comentas, nos encontramos al exterior del Hospital General de Saltillo con uno de los familiares de las personas que esta mañana lamentablemente resultaron lesionadas. Recapitulamos un poco este accidente en el que viajaban ocho personas, cuatro lamentablemente pierden la vida, cuatro más se debaten entre la vida y la muerte y nos encontramos con José Luis Delgado, quien es hermano de uno de los hospitalizados, para que nos comenten un poco, José Luis, sobre la situación en la que se encuentra actualmente tu hermano y la pareja de él, qué es lo que necesita y qué es lo que les han dicho las autoridades, porque tras el accidente, bueno, pues me comentas, nadie se ha acercado. Buenos días José. ¿Qué tal? Buenos días, así es. Desde que pasó el accidente, nadie de la fiscalía ni el gobierno se ha arrimado a brindarnos el apoyo, ni a preguntar siquiera al estado de los afectados, que es el caso de mi hermano ahorita, que tiene lastimada su pierna y su cadera, necesitan cirugías urgentes. Mi cuñada también se encuentra aquí mismo, ella tiene completamente destrozado el brazo, las costillas y al parecer un pulmón y necesitan cirugías urgentes, ella se encuentra muy delicada. Tengo dos sobrinos delicados en lo que es el hospital del niño, gravemente, y otros dos fallecieron, sobrinos míos y dos primos, niñas. Entonces, ahorita lo que necesitamos es el apoyo, ¿verdad?, del gobierno, porque hasta ahorita nadie de la fiscalía, ni el director, ni el director, ni nadie se ha acercado completamente, estamos abandonados y ahorita aquí en el hospital, pues no tenemos los suficientes recursos ni el hospital para hacer la cirugía que necesitan urgente. Entonces, pues, más que nada, pido el apoyo al gobernador, al alcalde, si nos pueden apoyar, que se arrimen o que se hagan responsables de lo que hizo el escolta o de la fiscalía, que iban a estar inconveniente y, pues, de las irregularidades que andan haciendo ahorita, ¿verdad? ¿Iba en estado de ebriedad o cómo iba este sujeto? El fiscal, el escolta, iban a estado de ebriedad y acceso a velocidad. Mi cuñada venía, pues, despacio, a vuelta de rueda, cuando le impactó por la parte trasera y los aventó hacia un costado, hacia el arroyo, y desgraciadamente, pues, pasó la tragedia. Perfecto. ¿Te han comentado cuánto, a cuánto ascienden los gastos aproximadamente tras estas operaciones que requieren, pues, tanto las dos personas que están aquí como los niños que están en el hospital infantil? Eh, ahorita realmente no, pero ahorita sí estamos ya haciendo gastos, lo que nos están pidiendo, medicamentos, vendas, gasas, para la atención de ellos que están aquí ahorita, igual en el hospital del niño, pero los doctores nos dicen que, pues, es delicado y que necesitan la especialidad alta y ahorita, pues, desgraciadamente, el hospital ahorita donde estamos no la tiene. Ustedes, bueno, requieren el traslado a una clínica de alta especialidad donde cuenten con estos aparatos para poderles brindar la atención médica y ustedes como familiares, ¿cómo se sienten ante esta situación? Un percance con la autoridad, con la máxima autoridad en el estado y que no se han acercado ni siquiera a preguntar el estado de salud de ellos. ¿Cómo se sienten ustedes como familiares? No, pues, realmente nos sentimos bien afectados. ¿Qué vamos a pensar? Este, Saltillo, Coahuila, uno de los mejores estados que anuncia y, pues, teniendo policías fiscales en esas condiciones, en estados de ebriedad y lo que sucede, va, una familia sin pena, sin causa, lo que tuvo que pasar ahorita, pues, ya, ¿qué podemos decir? ¿Originarios de Saltillo? Sí, así es, todos de Saltillo. ¿Los nombres de las personas que están hospitalizadas, mi amigo? Miguel Ángel, es mi hermano, Miguel Ángel Ledesma, este, Mayra, Mayra Mireles y los niños que se encuentran ahorita en el hospital de niños son Tadeo, Juanito y los fallecidos. Son mi sobrina, Yoselín, mi sobrino Ángel y dos primas de ellos, Yajaira y Jimena. ¿Quiénes lamentablemente perdieron? Sí, los cuatro. Perfecto, compañeros. Ahí está el testimonio de la familia. Hacemos un poquito de recapitulación nuevamente de este accidente. Tras el percance, trascendió que los mismos elementos de la Fiscalía General del Estado retiraron las placas de esta unidad. Sin embargo, contamos con una fotografía, presuntamente propiedad de esta camioneta, la cual le vamos a mostrar a continuación en las imágenes. Y esto, pues, corrobora que se trata de una unidad oficial de la Fiscalía General del Estado, la cual transitaba a exceso de velocidad con un elemento de civil, presuntamente en estado inconveniente, en estado de ebriedad, el cual impacta, pues, esta camioneta de los familiares. Se trata de las placas CA579A-1, la cual, pues, es propiedad del Estado de Coahuila y fueron retiradas posteriormente tras el percance. Entonces, el llamado principalmente al Fiscal General del Estado, Gerardo Márquez Guevara, pues, para que pueda atender a esta familia que hoy está clamando el apoyo, también para nuestras autoridades, gobernador del Estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, y el alcalde, Manolo Jiménez Salinas, porque, pues, ya lo escucharon de viva voz de los familiares, se encuentran delicados, ni siquiera les han preguntado cómo se encuentran las personas hospitalizadas. Entonces, hacemos este exhorto enfático, pues, para las autoridades y para que no desamparen a la familia que hoy clama apoyo y señala, pues, que presuntamente viajaba este elemento en estado de ebriedad, compañeros. Saúl Garza, yo le quiero preguntar a usted, compañero, ¿él en qué se basa para decir que el elemento presuntamente iba en estado de inconveniente? Le hago la pregunta por lo siguiente, porque nosotros nos están llegando mensajes aquí, al Urbano Mensajes, al 844-11010, diciéndonos que esta persona iba acompañada incluso de una mujer, que llegaron elementos de la fiscalía y que la recogieron, que la subieron a una de las unidades de los mismos compañeros, y que incluso retiraron envases, botellas de sustancias tóxicas de cerveza, Saúl Garza, para ser más precisos, y que también la subieron en las unidades de los compañeros. Entonces, estos son mensajes que gente que pasaba por ahí en el momento se dio cuenta, que obviamente vamos a mantener en el anonimato, no vamos a decir quiénes fueron. Por eso yo le pregunto a usted, si puede preguntarle a esta persona, ¿en qué se basa él para decir que este elemento iba presuntamente alcoholizado? Sí es, ahorita hay testigos de unas personas que pasaron a un lado y que estuvieron también a punto de la tragedia. Entonces, hay dos personas que atestiguan y vieron todo lo sucedido y quienes se acercaron, y son los que avisaron y dieron los primeros auxilios, ¿verdad? Y así, reiterando, sí es así, el oficial sí venía en estado inconveniente, venía una pareja y llegaron otros agentes de los mismos y se los llevaron a la persona y recogieron las sustancias que tenían, las botellas, alcohol, todos recogieron, pero sí tenemos testigos que estuvieron ahí en el percance en ese momento. ¿Dieron a conocer el nombre del elemento de casualidad? Sí, pero no lo tengo aquí, no lo recuerdo, sí, sí lo dieron ahí. Perfecto, vamos a tratar de buscar entonces ese nombre. Perfecto, ahí está la respuesta, compañero. Excelente, mi Saúl, ahí está. Y seguramente, como es un tramo muy traficado por los automóviles, los automovilistas, seguramente va a haber video. Hay que estar muy al pendiente y si no han dado la cara ahorita a las autoridades, tanto este señor Guevara Márquez, el fiscal, como el señor gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, es porque están reunidos y están viendo a ver qué es lo que le van a decir a la prensa, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Este elemento por qué iba a esa hora de la noche en estado inconveniente, sin su uniforme y en un automóvil oficial? Seguramente se están poniendo de acuerdo, ¿eh? Seguramente más adelante va a haber una rueda de prensa respecto a este tema. Te agradezco, Saúl Garza, y vamos a estar muy al pendiente de información que se genere en los próximos minutos antes de que termine este programa de Reporter Urbano, amigo. Por supuesto que seguiremos muy al pendiente, mi Ricardo, y mientras las autoridades se reúnen para ver qué postura oficial van a dar a conocer, por lo pronto ya escuchamos la versión de la familia, este elemento viajaba en estado de ebriedad acompañado de una mujer, al momento del percance limpiaron todas las caguamas que traía ahí en su unidad, las retiraron e incluso le quitaron las placas a la unidad. Esa es la postura de la familia, no se han acercado para preguntar, el estado de salud no les han brindado ningún tipo de apoyo, entonces nosotros seguiremos muy pendientes, por supuesto, también a contrastar la información con la autoridad correspondiente, pero por lo pronto esto es lo que denuncian los familiares. Nosotros estaremos muy pendientes, agradezco por supuesto las imágenes de mi compañero Rodrigo Jiménez. Gracias.